En un trágico evento ocurrido este lunes festivo 4 de noviembre en el barrio Enrique Arón de Bosconia, una joven de 19 años, identificada como Marlén Fernanda Mozo Jiménez, fue asesinada a tiros en una sede de Supergiros. Primero que todo queremos manifestar que este es un hecho escabroso, es un hecho abominable, es un hecho irracional que le quita la vida a una joven nada más de 19 años de edad, que tenía una vida por delante. Y esta es una situación que se da en torno a unas posibles amenazas, porque lo digo posibles, porque en realidad lo único que recibimos fue hace tres días un panfleto que decía que por favor no abriéramos los puntos. Bajo esa situación nos genera una ambigüedad, una vaguedad, que le comunicamos inmediatamente a las autoridades de policía que habíamos recibido esta clase de panfletos en unos municipios del departamento del Cesar. Y hasta ahí hicimos lo necesario, asumimos efectivamente los riesgos inherentes a esta clase de situaciones, los analizamos y tomamos las medidas correspondientes. Situación que nunca esperamos que se diera a una situación tan irracional como la que se dio en Bosconia, donde alguien llega con un casco y de la nada le dispara a la joven Fernanda Mozo. Según testigos, dos individuos llegaron en una motocicleta boxer azul, vestidos con chaqueta negra, y sin mediar palabra, uno de ellos le propinó un impacto con arma de fuego en la cabeza. En las cámaras de seguridad del local comercial quedó grabado el terrible momento. Se observa a un hombre vestido con un buzo de color negro con capucha y una gorra, que al ingresar saca un cartón de color azul claro y de inmediato desenfunda el arma de fuego, asesina a la mujer y huye del lugar en una motocicleta que lo esperaba en la parte externa. ¿Qué medidas tomamos? Pues inmediatamente nos comunicamos con comandante del ejército, comandante de policía, y efectivamente tomamos unas medidas bastante radicales, bastante extraordinarias para la seguridad, no solo de nuestros colaboradores, no solo del personal administrativo, sino del público en general. Pero también le queremos mandar un mensaje, un mensaje contundente al gobierno nacional, para que por favor en las mesas de paz, pues se hable de esta situación. No es posible que estemos buscando la paz y lo que hagan estos bandidos es atentar contra los ciudadanos más desfavorecidos del Estado. Es decir, de nuestros jóvenes que tienen un futuro por delante, una joven que se estaba ganando la vida dignamente, termina con su vida extinguida. El cartón que tenía las siglas del EGC lo lanzó sobre el cadáver de la joven, quien de inmediato cayó al suelo. Los dos clientes que estaban en el establecimiento quedaron atónitos con el acto criminal y de inmediato salieron del lugar en busca de ayuda. Se conoció que la víctima tenía una semana trabajando en el punto y al momento del crimen acababa de recibir el turno, según informaron algunos allegados. Por las redes sociales se ha conocido de un presunto panfleto amenazante de los grupos armados hacia estos establecimientos de comercio, cuyos propietarios estarían siendo extorsionados. Debido a la negación de la empresa que opera en todo el territorio, que ejercemos control a hacer un arreglo con nuestra organización de aporte de guerra, todas las oficinas en sus zonas a partir de las 12 de la medianoche del 31 de octubre no podrán prestar servicio al público. Al hacer caso omiso, se atendrán a las consecuencias. Se lee en uno de los panfletos que circula en redes sociales. Mire, contundentemente le tengo que decir, frente a estos hechos, frente a esta situación lo que tenemos que es pararnos, tenemos que seguir adelante, no podemos claudicar. Uno frente a las derrotas, frente a estos hechos irracionales, tenemos que levantarnos y seguir y seguir y seguir adelante, sin miedo, porque los bandidos no pueden amedrantarnos. Y Supergiros siempre ha luchado contra la adversidad y seguiremos adelante. ¿Acompañamiento a la familia y a la joven? Claro que sí, sobre todo desde el preciso momento se le ha hecho acompañamiento. La joven no era ni siquiera oriunda del departamento del Cesar, era oriunda de Magdalena y esta situación hizo que se diera el traslado a lugar de origen y la empresa ha corrido con todos los gastos. Es algo que efectivamente está dentro de nuestro objeto. Nosotros somos una empresa totalmente solidaria, tenemos un trabajo inmenso a nivel social, nuestros colocadores independientes siempre terminan siendo profesionalizadas. Es decir, nosotros propendemos para que las jóvenes que ingresan, como Mayra Fernanda Mosso, cumplan efectivamente sus expectativas de vida, estudien y efectivamente salgan de una forma más académicamente construida. Eso es todo.